Nombre de la Reina 2012 Con 107 puntos Seguimos con un fuerte aplauso Ya que viene el Marijal Reina Año 2012 Y primera princesa Susana Susana, Martínez Año tenemos Martínez, Susana Primera princesa Segunda princesa Susana 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 Dani Y Reina Marijal Un ataque Realizado por el jurado Fuerte los aplausos Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos En esta noche Así Queda Las nuevas figuras Que nos van a representar este año 2012 Invitamos al profesor Martín Gaspar Para darle la banda correspondiente A la segunda princesa Vamos Vamos Invitamos al nombre Mientras Entre la música y el canto Aquí yo existe La alegría del momento Compartiendo las emociones y sentimientos El carroje de su majestad Pasea tu hermosura Entre muchas miradas Las que te cruzan Jujando tu figura Mientras Vives Mientras Mientras Pasea tu hermoso Mientras Pasea tu hermoso ¡Gracias!